hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría guillermo salas ante la san martín por la fecha 13 torneo clausura liga 1 pex son 2022 con campos en el arco peruzzi migues vilches y lagos en la primera línea en el mediocampo arrancaría vallón pinto concha y la bandeira y en el ataque estaría rodríguez y aguirre por su lado el equipo del técnico orlando lavalle comenzaría con solís en el arco córdoba delgado gonzález y ríos conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría soto tuesta más arriba verón rojas y campos y en el ataque tendríamos solo a carlos arroyo cabe resaltar que este partido se jugará el 26 de septiembre a las 8 de la noche hora peruana ojo que en la tela de posiciones alianza lima se encuentra en el puesto 3 con 24 puntos mientras que la san martín se encuentra en el último lugar con 4 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo